¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para playas de Rosarito, cielos parcialmente nublados, tenemos aumento en la máxima llegando a los 18 y podrá disminuir su temperatura a los 14 grados. Continuamos con el resto de los días máximas que podrían subir a los 18 y descender a los 14 grados. Y por último, nuestro puerto de Ensenada, cielos parcialmente nublados, máxima subiendo a los 21 que podrá bajar a los 13 grados. Para estos días tenemos los valores que podrían subir a los 20 como máxima y descender a los 13 grados. Continuamos todavía con cielos parcialmente nublados. Esta fue la información, les deseo una excelente tarde si sale al exterior, cuide su piel. Los dejo con mucho más aquí en su canal en Sintesis TV.